Bueno, termino de leer los mensajes que están en el chat y ya comenzamos a grabar la charla Vamos a darle la bienvenida a Nelly Nelly Jorquera de Barbarco Qué placer tenerte Nelly del extremo norte de la provincia de Nauquén Muchas gracias por estar Nelly Arbé, hola Arbé Un compañero de estudio también Arbé Gracias por estar en nuestra presentación Es de una agencia que se llama Mater Sustentable que trabajan con productos ecoturísticos Están con sede en Zapala y en Buenos Aires Cintia Ledesma, muchas gracias también por estar Bueno, ahora sí vamos a dar inicio formal a nuestra charla Ahí estoy viendo a Nancy Romero, guía de San Martín Y veo a Estela Sano también del Ministerio Voy nombrando a los que veo en la pantalla Por eso, muchísimas gracias a todos por estar acá en nuestra sala Y un placer volver a recibir a uno de nuestros graduados A Marcela Ferez, que siempre nos ha acompañado Como consejera, como consejera graduada Y también como oyente de todas las otras charlas Y hoy es la disertante principal Así que seguramente van a sacarle mucho provecho a esta charla El norte de Neuquino es bellísimo Todos los que lo conocemos lo sabemos Y creo que tenemos el corazoncito bastante puesto un poco ahí también Así que disfruten mucho de este destino Creo que estos seminarios de especialización Los pensamos en su momento con la Asociación de Agentes de Viaje Justamente porque creíamos que nuestros estudiantes Si bien tenían todos los conocimientos técnicos Les faltaba esta cosa de especializarse en el corazón de cada uno de los destinos Y un poco la idea de sumar a graduados y de sumar a los destinos Que son los que más conocen de cada uno Tuvo que ver con eso Con que veamos y vivamos y experimentemos el destino De la mano de quien más sabe Que son muchas veces los agentes de viaje Y también los referentes de los destinos Así que dejarles el saludo de nuestro decano El doctor Rodrigo González Que está en otra reunión Y no pudo saludarte Marcela Y a todos los disertantes A todas las personas que están en la sala Pero un placer que estén acá Estén atentos Vamos a estar online con el equipo de extensión Por cualquier duda que surja Pero la idea es que dejemos para el final las preguntas Si Marcela me lo permite Para organizar un poco la charla Es escucharla Marcela Y que después en el final sí podamos hacerle todas las consultas Que querramos sobre los distintos destinos Que ella va a ir presentando Para mejorar la conexión También les pido que por ahí desconecten micrófonos Y no posible cámaras Para que todos tengamos buen acceso a la conexión Sin más presentaciones Marcela Cuando vos quieras Es toda tuya la audiencia Gracias por aceptar el desafío Bueno, buenas tardes a todos ¿Se escucha bien? Calculo que sí Bueno, gracias Gabo Gracias a todo el equipo que siempre te acompaña Bueno, a Seba Que siempre está dando el apoyo técnico Y a las chicas Y bueno, gracias nuevamente por darme esta oportunidad Ya son varias Y bueno, en el día de hoy Me animo a presentar el Norte Neuquino Es un desafío bastante importante Y sobre todo por el público que estuve leyendo Que hoy nos está acompañando Porque hay mucha gente local Que seguramente debe saber Y tener más conocimiento Que por ahí nosotros Que hace un tiempito Estamos trabajando con el Norte Neuquino Pero bueno, no es lo mismo vivir allá Les cuento un poco Bueno, nuestra empresa Digo nuestra empresa Porque yo tengo una socia Que se llama Alejandra Rosales Y no sé si estará participando Porque estaba ahí con un problemita Que no se podía conectar Pero bueno, la idea era que Iba a participar ella también Y tenemos hace alrededor de 10 años Nuestra agencia de viajes Que se llama Bairiki Viajes Que estamos en la ciudad de Neuquén Bueno, en este momento Como es de público conocimiento Atravesando por un momento muy difícil Todas las agencias No solo nosotras Sino nuestros colegas también Y bueno Con muchas ansias Y muchas ganas De poder volver a trabajar De lo nuestro fuertemente Como lo veníamos haciendo Así que bueno Deseando de que pase rápido la pandemia Para poder volver con más ganas que antes Bueno, les cuento Cómo surge todo esto De el norte neuquino Allá por 2012-2013 Nos llega la propuesta Por parte de Gobierno Nacional Conjuntamente con el gobierno De la provincia de Neuquén Que había un proyecto Para hacer el desarrollo De destinos turísticos emergentes Y la provincia de Neuquén Eligió el norte neuquino Para poder Desarrollar Todo lo que es La parte de turismo ¿Sí? Porque si bien había Era O sea Como que Lo que hicieron fue Poner en valor Sobre todo Los prestadores De servicios ¿Sí? Entonces se hizo Como varias etapas En el proyecto Un trabajo Espléndido Que hicieron Que hicieron Las chicas De turismo Provincial Conjunto Con Nación Se hizo Una primera etapa De reconocimiento Y De prestadores De servicios Y después En la segunda etapa Entramos nosotros Como operadores De servicios Comenzamos Con nuestros Primeros viajes Sabiendo poco Llevando poca gente Porque nuestro primer viaje Creo que fue Una combi Con 12 pasajeros Que lo hizo Alejandra Y seguimos Apostando ¿Sí? Y la verdad Que al día de hoy Pudimos Tener una continuidad Porque bueno Ahora por la pandemia No Pero Tuvimos la posibilidad De llevar Alrededor de mil personas Al norte En la Uquina Así que Eso para nosotros Nos llena de alegría Es un destino Que nosotros siempre Decimos que se destaca No solo por los paisajes Que tiene Sino por la calidez Humana Hemos conocido A lo largo de este tiempo Gente que realmente O sea No No Nos ha llenado De satisfacción El poder trabajar Con ellos El poder ayudarlos El ver cómo Crecían Año a año ¿Sí? Con sus pequeños Emprendimientos Desde que arrancaron No sé Por ejemplo En tema de gastronomía Después pasaron A hacer dormis Entonces Eso también A nosotros Nos llenó Mucho de orgullo ¿Sí? Por ahí Para los que están Recién arrancando Que son estudiantes Con esto Les quiero decir Que Al principio Cuesta ¿Sí? Porque Ya les digo Arrancamos con muy poca gente Llevando muy poca gente Pero Al día Antes de la pandemia Pudimos Llevar de a dos colectivos ¿Sí? Así que Nos llenó de orgullo El trabajo que hicieron Y el trabajo que hicimos ¿Sí? Así que bueno Ahora voy a poner Una presentación Que preparé A ver ¿Puedo? Acá estamos Bueno Antes que nada Yo quería Aclararles ¿Sí? Que Lo que les voy a presentar En el día de hoy No se ve ¿No? ¿Se va? No No se ve No se ve No Compartilo de vuelta A ver A ver Ahí No Está A ver Ahora sí Ahí Ahí se está viendo Sí Bien Ahí si querés Maximizar el PowerPoint Y Pantalla completa Ahí está Ahí estamos Viendo el PowerPoint Si lo podés ampliar Abajo a la derecha En la pantalla Ahí Ahí estamos Ahí se va a abrir Ahí se ve No No se está viendo No Si lo Podés entrar Vos Con la niñez A ver Abril PDF Si me permitís Marce Voy a leer Algunos Algunos Otros Sí 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 Así Yo Mientras Pruebo No es para que te pongas nervioso Pero lo estoy viendo En la pantalla Isidro Isidro Belver Que ahí lo ve Me saluda Y debe ser Una de las personas Que más sabe Del norte No es para que te pongas nervioso Pero tenemos Gracias Isidro Por estar Por acompañarnos Bueno Tenemos a Marta Susana Chávez Les doy muy buenas tardes Soy Marta Susana Chávez Desde Huinganco Les cuento que soy Técnica universitaria En gestión y desarrollo En turismo De la Facu Del Comahue Muy bien Regresada también De nuestra Tecnicatura Que vimos En el norte Neuquino En Andacoyo Allá por el 2003 Si no mal recuerdo María Andrea Huamantinco Cisneros Dice Mi tesis Para la licenciatura En geografía Del año 2007 De la Universidad Nacional del Sur Fue un diagnóstico De los recursos Turísticos Naturales Y culturales De gran parte Del norte Neuquino Ya observando Esa diferencia En los destinos Promocionados Por la provincia Gracias por estar Participando María Andrea También Qué buen tema De tesis ese Felicitaciones Bueno Ahora sí Te dejo Marce Bien Marce La comparto yo La están viendo bien A la presentación Sí Dale Seba Gracias Seba Siempre Así Bien Bueno Continuamos Entonces Lo que yo les voy a proponer Hoy Es hacer un recorrido Que por supuesto No nos va a coincidir En distancias Ni en tiempo real Sí Porque O sea Yo traté De en esta presentación Unir Varios de los destinos Del norte Neuquino Del corredor Norte Neuquino Para que ustedes Puedan tener Conocimiento De ellos Para los que no Conocen Sí Pero Sepan Que Las distancias Son bastante Distantes Entre una Entre una localidad Y otra Y Que al día de la fecha Tenemos Asfalto O sea Si salimos Desde Neuquén Tenemos buena ruta Hasta Las ovejas Después más para arriba Si vamos para la zona De Barbarco Si vamos para la zona De Aguas Calientes Es todo derripio Y depende mucho Del tipo de auto Y o vehículo Que tengamos Son los tiempos Que nos va a llevar El traslado ¿Sí? Entonces nosotros Saliendo desde Neuquén Vamos a transitar Por La ruta 22 Hasta Empalmar Con la ruta 40 ¿Sí? Ahí yo les puse Un mapita Como para que se puedan ubicar Este es un mapa Ya desde Chosmalal En adelante Pero Desde Neuquén Tenemos que pasar Cutrancó Zapala Las lajas Y ahí Se dobla a la derecha Porque si no Si seguimos Nos vamos para Caviagua y Copahue ¿Sí? Así que después de las lajas Se dobla Y se está llegando A Chosmalal Chosmalal Hace algunos años atrás Seban Pasás a la otra diapo Por favor Ahí estamos Bienvenidos a Chosmalal Lo que ustedes están viendo En esa foto ¿Sí? En la más grande Es Una foto De Elito A la ruta 40 La ruta nacional 40 Porque En ese punto Un poquito más adelante Es la mitad De La emblemática Ruta 40 Entonces se quiso Representar El arquitecto Alejandro Santana Que es el mismo Que hizo el Vía Cristi En Junín de los Andes Hizo Este Esta representación Delito De De la ruta 40 ¿Sí? Que justo Coincide Con Uno de los ingresos A Chosmalal ¿Sí? Seba Pasamos a la otra Bueno Acá yo quise Representar Lo Que sería En fotos Lo que sería El casco histórico De De la ciudad De Chosmalal ¿Sí? Como muchos Saben La ciudad De Chosmalal Fue la primer Capital Que tuvo La provincia Del Nauquén ¿Sí? Y Bueno Alrededor De su Lo que sería Su casco histórico Nos podemos Encontrar La primera Fotografía Es del museo ¿Sí? El museo Las Juagas Que En su momento Ese edificio Fue Un fuerte Militar Cuando Coincidió Justo Con la campaña Del desierto ¿Sí? Entonces Todavía Conserva Algunas Algunas Muestras De lo que es El edificio Original Como por ejemplo Los techos ¿Sí? El techo Está compuesto Con pajas ¿Sí? Es muy interesante El edificio Como tal Y la muestra Que Que podemos Ver En el museo Es sobre Es un museo Histórico ¿Sí? Así que Nos vamos a encontrar Desde Petrolifos Desde Fotografías De De los primeros Habitantes ¿Sí? Como Chosmalal Tuvo incidencia Mucho de Gente de Mendoza Que vino a habitarlo ¿Sí? Y Porque bueno Nosotros si continuamos Por ruta 40 Vamos a llegar Hasta Barrancas Y Después de Barrancas Ya Tenemos Lo que sería Malargue Del lado de Mendoza Así que La comunicación Entre Mendoza Y Lo que es Chosmalal Y el norte Neuquino Es Muy fuerte ¿Sí? Incluso Económicamente A veces También llegan Muchos productos Desde Mendoza ¿Sí? Todo lo que es Las frutas Las verduras Todo eso Si no viene De Neuquén capital Viene desde Mendoza ¿Sí? La fotografía Que le sigue A la del museo Es una casa antigua Que se puso En valor Hará Cuestión De unos Seis Años Aproximadamente Y es una casa Que perteneció A una familia Muy importante Que habitó Chosmalal Y era una casa De ramos Generales ¿Sí? En su interior Conserva Van a ver La fotografía Que le sigue Que conserva Artículos De la época ¿Sí? Que se vendían Hay heladeras De madera Lavarropas De madera Bueno Almanaques Eso cuando nosotros Llevamos gente Y por ahí gente Que ya es De edad avanzada Se pone muy contentos Podiendo ver Y recordar No sé Las latas de maicena Las latas de galletitas Revistas ¿Sí? Tienen Un montón De objetos Que llaman Mucho la atención Está muy bueno Y Hoy por hoy Está a cargo Del municipio De Chosmalal ¿Sí? Pero lo han puesto En valor Y la verdad Que vale la pena Visitarlo ¿Sí? La foto Que Del centro Es una vista ¿Sí? Atrás de esa foto Está el torreón Que es una foto Emblemática De Chosmalal Y Esa es una vista Del río Nahueve ¿Sí? Que pasa Sobre una de las márgenes De la ciudad De Chosmalal Y bueno Y la otra fotito Es de la iglesia Que también Eso está todo Alrededor De la plaza central En cuanto A alojamientos Chosmalal Tenemos para elegir Y para todos los gustos Tiene hostel Tiene hoteles Se me fue La presentación Les decía Que Tiene hostel Tiene hoteles Hoteles De Dos estrellas De tres estrellas ¿Sí? De cuatro estrellas Que es el Terra Malal Así que Tenemos como Para elegir Varias opciones ¿Sí? Nosotros Como siempre Viajamos con grupo Cuando tenemos Que alojarnos En Chosmalal Tratamos de Hacerlo O en el Picunruca Puede ser O si no En el Terra Malal Esos son datos Que por ahí Nosotros Les tiramos Les digo Como para Para que lo tengan En cuenta Si quieren armar Grupo Más que nada Por la capacidad Las fechas Que nosotros Siempre elegimos Para poder Armar los circuitos Es la temporada De verano Que sería Bueno Enero Febrero Marzo Abril Y ya después Volvemos a retomar En octubre O en noviembre Siempre tratamos Que sea noviembre Más que nada Por qué Por el clima Que no haga Tanto frío Para poder Disfrutar Del Del clima Del buen clima Y que no Que no nos toque frío En Chosmalal Muchos de ustedes Deben saber Que en el mes De noviembre Se festeja La fiesta Del chivito Hay un montón De fiestas Si Pero la más Emblemática De la ciudad De Chosmalal Es la fiesta Del chivito Consejo Si tienen pensado Armar algún Grupo Para la fiesta Del chivito Es muy difícil Conseguir alojamiento Porque bueno Esto es Pre-pandemia Después de la pandemia No sé Qué va a pasar Si vamos a poder Seguir eligiendo Si vamos a poder Seguir teniendo Fiestas tan Populosas Como la del chivito Pero bueno La realidad Es que Si Ustedes tienen pensado Armar grupos Por ahí evitar La fiesta Del chivito Porque Es muy populosa Va mucha gente Y conseguir alojamiento Es bastante difícil Así que bueno Ese es un dato Importante A tener en cuenta Ya Saliendo De lo que es Chosmalal Vamos a cruzar El puente Del río Nahueve Y En unos kilómetros Nos vamos a adentrar En lo que es La cordillera Del viento Esa foto Que me encanta La verdad Que Venís en la ruta Y Encontrarte con Con ese gigante Te pone la piel De gallina Bueno La cordillera Del viento Nos va a acompañar Parte del camino En esta En la ruta Vamos a poder Si ustedes quieren seguir Vamos a salir A lo que es Andacoyo Pero si no Hay localidades A la vera de la ruta Como por ejemplo Tricao Malal Que hay un museo Muy interesante En Tricao Malal Así que eso Se puede llegar A contemplar Yo no lo puse Acá en fotos Porque bueno Si no se iba a ser Muy extenso Pero sepan Que Que si está Como opción Para poder recorrer Para hacer caminos En bici Si Que Bueno Es muy interesante Se va a volver un poquito Una más Ahí está Lo que si les puse Aquí En estas fotografías Son Los famosos Arreos Porque Aproximadamente En el mes de noviembre Perdón En el mes de abril Si van En el mes de abril O si van En el mes De diciembre Nos vamos a encontrar Con Este tipo De O sea Que nos vamos a encontrar Arreos En la ruta Si De hecho Vamos a ver Que a la vera Del camino Hay Otros caminos Que los utilizan Los crianceros Para llevar Sus animales Si Esta es una actividad Que también Es parte Del paisaje Del norte Neuquino Si Porque Los arreos Las familias Hacen Los arreos De animales En el mes de noviembre Aproximadamente En el mes de abril Perdón Aproximadamente Bajan De De lo que sería La veranada Y en el mes De noviembre Diciembre Suben Para hacer La veranada De sus animales Si Bueno Los lugares Donde van Son diferentes Si Pero Si nos vamos a encontrar En la ruta Con Estos Animalitos Si Que los van llevando O trayendo Depende Si Es parte Del paisaje Encontrarse En los arreos Si Es más Ustedes van a poder ver A la vera De la ruta Molinos Con Estanques De agua Que Lo utilizan Los crianceros Para pasar La noche Ahí Si Así que Eso también Lo van a poder ver Pasamos a la siguiente Esteban Por favor Ahí estamos Bueno Una menos Cero Ahí está Bien Llegando Por la ruta 43 Vamos a pasar Por lo que es Andacoyo Si Andacoyo Es uno De los pueblos Muy importantes Sobre todo Para la parte De la minería Si Así que O sea También Es importante Mencionarlo Y si seguimos Si Por ruta 43 Vamos a llegar A las ovejas Tema de alojamiento O sea Si ustedes Tienen pensado Hacer Todo lo que es El corredor Norte Nosotros siempre Lo que sugerimos Es que el alojamiento Se haga un poquito Más alejado De lo que es Chosmalal ¿Sí? Desde nuestro Punto de vista Las ovejas Sería como Un punto Equidistante Para conocer Lo que es El corredor Norte ¿Sí? Porque queda A mano Andacoyo Queda a mano Huinganco Queda a mano Barbarco ¿Sí? Entonces se puede Tomar como base Alojarse En las ovejas Y de ahí Ir y volver ¿Sí? Algo que no mencioné Y que es muy importante Es que Contamos con Tres hosterías Que son Que están Administradas Por La provincia Por Naukentur Y Estas hosterías Las podemos Una de ellas Encuentran las ovejas Otra en Munganco Y otra en Barbarco ¿Sí? Cualquiera de las tres Están disponibles Como para que Se puedan alojar Hacer base De ahí Y de ahí Poder recorrer Los diferentes puntos ¿Sí? En una de las fotitos Que les puse En la presentación En las dos Que están Sobre la margen Derecha Van a poder ver El mirador La puntilla ¿Sí? Que ese mirador Lo que ven Abajo De De agua Es el río Naukent ¿Sí? Fíjense La coloración Que tiene Muy diferente A lo que vemos Acá en Ciudad Capital Este mirador Fue inaugurado Hará unos Tres o cuatro años ¿Sí? Y La verdad Que tiene una vista Estupenda De todo lo que es Montañas Y El río Naukent Abajo ¿Sí? Pasamos a la otra Ahí estamos Bueno Seguimos viaje Y vamos a llegar Hasta Barbarco 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 es una Localidad En la cual Encontramos Es la puerta De El área Protegida Domuyo ¿Sí? Y otro De los Puntos Importantes Que tiene Barbarco Que yo lo puse En una De las fotitos Que se ve A la izquierda Es La confluencia Del río Naukent Con el Barbarco ¿Sí? El río Naukent Nace En Pichinaukent Y viene Con una Coloración Transparente Y limpia El Barbarco Viene sucio De sedimentos Entonces lo que hace Es como de alguna Manera Cambiar La tonalidad Del agua Del Naukent Esa foto Que les puse Ahí Está sacada Desde la Hostería Desde la Hostería De Barbarco Y ahí Se puede ver Claramente La confluencia Entre el río Barbarco Y el río Naukent En el caso De que ustedes No se alojen A la hostería Hay un mirador Muy lindo A unos metros De ahí Que En el cual También se puede Ver la confluencia ¿Sí? Así que bueno Eso sería Barbarco Hay una fiesta Muy importante Que se hace en Barbarco Que es la fiesta De las cantoras ¿Sí? Esa fiesta También Tiene mucha Influencia de gente Y De todos lados ¿Sí? Y Bueno Ya entrando En lo que es El área de Domusho Dentro de lo que es El área protegida De Domusho Tenemos Muchas cosas Como para hacer ¿Sí? Se puede hacer trekking Se puede hacer caminatas O sea Montones de actividades Lo que Yo le plasmé Aquí en las fotos Es la zona De aguas calientes ¿Sí? En los cuales Se pueden Hacer baños En aguas termales Como pueden ver Son pozones O piletones Naturales De agua termal Del Domusho ¿Sí? Y Tienen propiedades Curativas Sobre todo Para lo que es La piel Quien escribió Y hay libros Sobre las propiedades Curativas De las algas De aguas calientes Es Gregorio Álvarez ¿Sí? Así que bueno Si en algún momento Quieren Quieren interesarse Un poco más Ahí tienen Un datito Dentro de lo que es El área Protegida De Domusho También Tenemos un sector Que se llaman Las Ulletas ¿Sí? Que son Geysers Que emerge Agua caliente De abajo De la tierra Y ese es otro lugar Que se puede visitar Al igual que Los tachos Y todo esto Está dentro De lo que es El área Protegida De Domusho Y saliendo De lo que es Domusho También podemos Visitar Los bolillos ¿Sí? Que son Formaciones Que se han ido Erosionando Con el correr Del tiempo Y el clima Sobre todo El viento Que sopla Bastante fuerte En esa zona Que es la foto Que podemos ver En la margen derecha ¿Sí? Nosotros decimos Que es la Capadocia Neuquina Que lo único Que nos falta Son los globos Aerostáticos Pero bueno No sería posible ¿Sí? Y otra De las fotos Que les puse Es del volcán Domusho Que para los amantes De la montaña Bueno Domusho Se puede hacer cumbre Así que bueno Es el techo De nuestra provincia Y muchos anhelan Hacer cumbre En el Domusho Así que bueno Es Otra De las posibilidades Dentro de lo que es El área Protegida Domusho ¿Sí? Pasamos a la otra Diaposeba Bien Volvemos Pasamos Barbarco Volvemos Hasta el cruce Casi De las ovejas Y nos vamos a ir A Manzano Amargo Y Manzano Amargo Es un pueblito Súper pintoresco Muy lindo Y digamos que La estrella De Manzano Amargo Es la Cascada La Fragua Yo les puse Yo les puse Una foto Para que tengan Dimensión De que La Cascada Mide Alrededor de 40 metros Es realmente imponente Y si miran Y si miran Y si miran Y si miran en detalle La foto Hay una persona Ahí que se ve Súper chiquitita Al lado de la Cascada ¿Sí? La accesibilidad Es Intermedia ¿Sí? Porque hay que hacer Una caminata Entonces Por ahí Si hay personas Que no caminan O tienen dificultades Para caminar Lo tienen que tener En cuenta Porque Para llegar Hay que hacer Una pequeña caminata ¿Sí? Así que Bueno Pues Eva Pasamos A la otra Ahí está Bueno Nos vamos A Manzano Amargo Volvemos Otra vez Al desvío Y Lo que les quería Mencionar y mostrar ¿Sí? En la foto Que está Arriba A la izquierda Este Es El santuario A San Sebastián ¿Sí? San Sebastián Es el patrono De Es el santo patrono De las ovejas Y cada Desde el 10 de enero Al 20 de enero Se festeja La fiesta De San Sebastián Que también Lleva Cantidad De gente ¿Sí? Mucha gente Hace Caminatas Desde Chosmalal Se van caminando Hasta este lugar Que es pasando Las ovejas ¿Sí? Y el pueblo De las ovejas Obviamente Se prepara Todos los años Para recibir A todos los fieles Que llegan Hasta el San Sebastián A pedirle A agradecerle ¿Sí? Es una fiesta Muy colorida Y de mucha Cantidad de gente ¿Sí? Si pasamos De San Sebastián Vamos a meternos En un camino De ripio Se va Ahí está La otra Se va Vuelve Ahí está Ahí está Que nos lleva Hasta las lagunas De Pulauken Las lagunas De Pulauken Son cuatro Lagunas Encadenadas ¿Sí? Que realmente Son O sea La foto Que yo Traté de elegir Me costó Bastante Porque son Cada una Cada foto Una más linda Que la otra ¿Sí? En las lagunas Se puede Navegar Pero Sin motor ¿Sí? No está permitido O sea Se puede hacer Kayak Se puede hacer Con bote Pero nada De motor Y se puede acampar Hay varios Varias Caminatas Que se pueden hacer ¿Sí? Con el vehículo Se puede llegar Hasta la segunda laguna Hay proveeduría ¿Sí? Entonces el acampe Se puede hacer Tranquilamente Hay baños ¿Sí? Hay buenos servicios Y desde ahí Se pueden hacer Caminatas ¿Sí? Se puede pescar Hacer pesca deportiva Obviamente Y Y bueno Varias caminatas Que realmente Vale la pena Algo que no les mencioné Que me olvidé de mencionar De manzano amargo Que Es muy elegido Por los pescadores Porque cerca de ahí Hay varias lagunas Como por ejemplo Las lagunas de la leche ¿Sí? Y mucha gente Viene Va A A pescar ¿Sí? Mucho de Mendoza De acá de Neuquén capital ¿Sí? De Zapala Así que eso Me había olvidado De comentarlo Porque la pesca También es una actividad Muy importante Para el norte Neuquino No solo en las lagunas Sino también En los arroyos En el río En Agüeve ¿Sí? Es una actividad Muy importante ¿Sí? Seguimos Eva Volvemos Pasamos las ovejas Volvemos a Andacoyo ¿Sí? Andacoyo Como les comentaba Es muy importante Toda la parte De minería ¿Sí? Y ellos lo quisieron Representar En una rotonda Está representado La actividad De la minería De años atrás ¿Sí? De cómo se extraían Los minerales Años atrás Ahora ya está Todo un poco Más mecanizado ¿Sí? Y por último Lo que les quería Mostrar Es un poco De Wenganco ¿Sí? En Wenganco Que es el jardín De la provincia Se encuentra Entre otras cosas La otra Ostería De la provincia Que se puedan alojar Que tiene Un deck Mirador Hacia todo Lo que es El pueblito De Wenganco ¿Sí? Que es muy lindo Y Para los que Les gusta La caminata Tenemos El Cerro Corona ¿Sí? Que es la foto Que se ve Se ve ahí Arribita ¿Sí? El Cerro Corona Se puede Para los que están En mejor estado Se puede subir En el día Y volver Y si no Se puede hacer Un acampe arriba ¿Sí? Y por último No me quería Despedir De esta charla De este norte Neuquino Sin ofrecerles Un poco de chivito Es muy típico De lo que es El norte Y nosotros Todos nuestros viajes Lo terminamos Comiendo chivo En el Camping La Corona Que es de nuestros Amigos de Ramona Y de Pereño Y los cuales Los conocimos En este proyecto Y en esta locura De los viajes Al norte Neuquino Y que la verdad Que hemos entablado Un cariño Enorme Enorme Con ellos Y bueno Deseosos De poder Volver pronto A llevarle gente Y a poder Disfrutar De comer chivito Que la verdad Que nos atiende Un bárbaro Toda la gente Seguramente Me estoy olvidando Un montón De cosas No pude leer Los mensajitos Veía que Iban Entrando mensajes Acá en el chat Pero bueno No los pude leer Traté de Obviamente Les decía Que me van a faltar Un montón de cosas Yo traté de hacer Un resumen Y mostrarle Lo más emblemático Del norte Neuquino Seguramente Hay muchísimo más Y con mucho más detalle Pero bueno La idea era Que puedan tener Una idea De cómo Lo vendemos nosotros Y qué recorrido Vamos haciendo Obviamente Hemos ido cambiando Los recorridos Hemos hecho Tromen Que no lo nombré ¿Sí? Con avistajes de aves Hemos hecho Tricao Malal Con el museo Hemos hecho Bueno El manzano amargo Que ya lo nombré Con la fragua O sea Vamos siempre Probando diferentes itinerarios En función De la cantidad De días ¿Sí? La verdad Que Hay un montón De lugares De parajes Como para poder Incorporar ¿Sí? Así que bueno Acepto Todos los comentarios Y sugerencias Como para poder Mejorar Y sobre todo Cuando podamos Volver A trabajarlo Así que Bueno Escucho No sé si alguien Quiere hacer una pregunta Marcela 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 miles y miles de comentarios en el chat, por ahí lo que les pedimos a todos, por ahí para contarnos a todos, por supuesto que todos quieren ser parte de los circuitos y es lógico y a todos nos pasa con cada una de las localidades, pero ustedes piensen que, Marcela, la idea era presentar el circuito que ellos han estado trabajando. Por supuesto que hay un montón de cosas más y el Norte es riquísimo, tiene un montón de recursos y de productos y muchas cosas todavía que son potenciales aún, así que me parece que es una gran oportunidad, además, que todos los prestadores que están presentes en la sala y que van por ahí planteando algunos temas, cosas que no se mostraron o que no estaban en el circuito, es muy bueno que puedan comentárselo, Marcela, o quedarse con el contacto y por ahí ofrecerse como futuros prestadores, eso sería muy interesante, me parece que para esto también sirven estas charlas, para que todos se hagan conocer y que aprovechen esta instancia de comercialización que les da una empresa de viajes. Así que genial, genial los contactos y todos los aportes son bienvenidos. Por ahí si quieren, yo no voy a alcanzar a leer todas las cosas que fueron planteando en el chat, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual o quiere hacer alguna reflexión o quiere habilitar el micrófono, es bienvenido por supuesto. Gabo, yo me olvidé de comentar lo que es paleontología, que sí, que lo más importante es Colomichicó, que bueno, tenemos gente de nuestra facu que estuvo haciendo importantes hallazgos ahí, así que bueno, eso nosotros hasta ahora no lo hemos comercializado, pero obviamente estamos abiertos a poder hacerlo, así que bueno, por supuesto que a nosotros todos los contactos que podamos hacer a raíz de esta charla nos sirve y estamos dispuestos a seguir trabajándolo, porque la verdad que la experiencia en el norte neuquino fue más que gratificante, así que y toda la gente que hemos llevado volvieron fascinados, no se imaginaban que el norte neuquino era así, y doy fe porque tanto Alejandra como yo siempre tratamos de acompañar los grupos, así que bueno, todo lo que nos pueda sumar y aportar, nosotros siempre estamos abiertas a agregar cosas nuevas, sin duda. Perfecto Marce, ahí te voy leyendo algunos que seguramente ahora podés ver, pero bueno, está Patricia Comodoro que dice, el año anterior nos mostraron Colomichicó por este medio y ya está agendado, así es, porque bueno, estuvo presentándolo el equipo de Mónica Gelós, nuestra secretaria de investigación, que además es docente de patrimonio y está en el proyecto de investigación, María José Juc, también graduada nuestra, dice el sitio arqueológico de Colomichicó, es una joya del norte neuquino, así es, bueno, para incorporar eso Marce, Marta García, hola Marta, que bueno que estés, excelente presentación, gracias por elegir llevar turismo a nuestro norte neuquino, María Eugenia, estamos en eso, no sé a qué se refiere, voy leyendo al revés del chat, así que sabrán disculparme. Andrea Rodríguez dice, creo que es un destino que tiene mucho potencial, pero también entiendo que depende del grupo etario que se lleve, ya que para jóvenes hay una gran diversidad de actividades, pero el paisaje limita a las personas mayores, imagino que esos puntos son los que se tienen en cuenta al desarrollar los circuitos. Yo te voy leyendo, Marce, cuando quieras. Sí, ahí adhiero a lo que dice André, nosotros en su mayoría, lo van a ver en las fotitos, y lo vieron en las fotos, llevamos gente, en su mayoría adultos mayores. Entonces, como lo planteamos, es más un paseo en micro, con algunas, o sea, con varias paradas, y con caminatas muy restringidas. O sea, nosotros empezamos armándolo así, y la verdad que nos ha ido bárbaro de esa manera. Pero también hay un montón de actividades, o sea, yo sé que hay chicos que están haciendo salidas en bici, de gente de acá de Nauquén, hay gente que hace salidas de pesca, o sea, tiene mucho potencial en Norte Nauquino como para desarrollar diferentes productos. Y es cuestión de animarse, y es cuestión de tomar la iniciativa y de venderlo. Ya les digo, nosotros el primer viaje lo hicimos con, creo que eran 12 o 15 pasajeros. Y después, el boca en boca, empezamos a generar, y llevábamos de 80 personas por viaje. Perdón, 40 personas por viaje, porque hacemos grupos reducidos nosotros. Así que, sí, o sea, cada paquete nosotros tratamos, y cada salida grupal, ya sea en Norte Nauquino, o Villa Pegüeña, o Hesteros de Liberá, nosotros siempre tratamos de adecuarlo de acuerdo al grupo que llevamos. Bien, Marce, ahora tenés una pregunta, voy tratando de elegir preguntas. Aquí hay una que es de María Andrea Guaman, 5 Cisneros, que dice, ¿cuáles son los momentos del año seleccionados para ustedes para la realización de los viajes? Sí, yo lo comenté, el Norte Nauquino nosotros lo hacemos a partir de noviembre hasta Semana Santa, es el último viaje que hacemos. Porque ya después, los meses de invierno, bueno, algunas localidades, por ejemplo, Barbarco, si hay mucha nieve no puede llegar, y no se disfruta de la misma manera. Entonces, depende cómo viene la temporada, arrancamos el 12 de octubre, que es el fin de semana largo, y si no, el de noviembre. Esto en condiciones antes de la pandemia. Ahora, post-pandemia, la verdad que no sé cómo se van a dar las cosas. Sinceramente, es muy grande la incertidumbre que tenemos, muy grande las ganas que tenemos también de volver a laburar y de volver a hacer viajes, pero bueno, hasta que no estén las condiciones dadas, preferimos no hacer nada. Más que nada para cuidar a nuestros pasajeros y cuidarnos nosotras también. Bien. Marce, bueno, ahí tenés algunos datos que te vamos a ir pasando. María Teresa Soto te deja su teléfono, ella es guía de senderismo habilitada. Tenemos una consulta de Isidro que te dice, Marcela, ¿le entregan algún material escrito a sus participantes? Nosotros lo que le entregamos es el itinerario en detalle, ¿sí? Y, bueno, allá, esto no lo mencioné, se me pasó de mencionarlo. Nosotros salimos de acá con el grupo acompañando una persona de nuestra empresa, y después en Chosmalal nos espera un guía, ¿sí? Que ese guía nos acompaña durante todo el recorrido. Y les va explicando a cada uno, o sea, les va explicando y dando referencias de cada uno de los lugares que vamos visitando. Y entonces, no le entregamos material escrito, pero bueno, a veces el guía queda en contacto con los pasajeros, y después le va mandando información. Y creo que con eso respondo. No había nada más. Sí. Gracias, Marce. Bueno, ahí está María Magdalena Ardito. Gracias, Magui, por estar también. Muy linda exposición, son muchísimos los lugares para visitar. Cristina Álvarez pregunta, ¿se puede hacer travesías en un circuito, entiendo que dice, por circuitos pactados previamente? Muchas gracias por presentarnos en Norte Neuquino, hermosos paisajes. Y Cintia Ledesma pregunta, ¿este es un circuito para realizar en cuántos días aproximadamente? En realidad, lo que armé, a ver, sacando manzano amargo, después todo el resto nosotros lo hacemos en un fin de semana de cuatro días. O sea, tomamos sábado, domingo y feriados puentes, que puede llegar a ser Semana Santa, o puede llegar a ser, no se me ocurre ahora, otro fin de semana, pero sí, cuatro días completos. Porque el día que se llega, es prácticamente lo único que llegás a hacer, es el recorrido por Chusmalal. Y, o sea, depende también mucho de los horarios que salís de acá de Neuquén. Pero, generalmente, el primer día lo único que haces es el city tour, que se hace caminando por lo que es el casco histórico de Chusmalal. Y ya después, al día siguiente, nosotros hacemos lo que es, bueno, pasamos por Andacoyo, las ovejas, y hacemos todo lo que es el área de Omuyo. Y otro de los días hacemos lagunas, y bueno, ya después del cuarto día nos volvemos para Neuquén. Eso es, pero no hacemos manzano amargo, porque no nos da el tiempo. Más que nada por las distancias. Sí, por ahí ese es un tema importante para aclarar. Nosotros, porque estamos más acostumbrados a, o que conocemos más el norte neuquino, por ahí tiene que ver con que estamos acostumbrados a esas distancias, ¿no? O sea, nosotros tenemos 500 kilómetros ya, para empezar, desde Neuquén Capital. Pero, por ahí es importante para todos los destinos que están presentes en esto, y Marcela hizo un circuito donde los va sumando a todos. Por supuesto que cada uno en particular tiene sus cuestiones propias, y sus cuestiones singulares, y en cada destino, por ahí da para estar más de dos días. Entonces, por ahí, ojalá que tengamos siempre presentación de cada uno de los destinos, y que tengamos que cada uno nos invite a cuatro días en cada uno de esos hermosos lugares. Pero por ahí, en esta instancia, a nivel de circuito, es como les planteaba Marcela, en cuatro o cinco días, ¿no? Pensando en salir de acá y hacer todo el recorrido. Ahí plantea Flavio, que es del Motorhome. Flavio dice, ¿se ofrece alguna actividad visitando o interactuando con gente de pueblos originarios? La verdad que lo desconozco. No sé si alguno de los presentes lo sabe, yo desconozco. En algún momento se había planteado el poder hacer la actividad de arreos, pero fue un poco difícil estructurarlo como actividad por el tema de seguros y demás, entonces me parece que comercialmente no se llegó a lograr. La verdad que lo desconozco si hay actividades con grupos originarios. No sé si alguno de los... No sé, Isidro, vos por ahí que sabes mucho. Yo no lo sé. Ahí está. No, te iba a responder ahí felicitaciones, Marcela, porque a pesar de todo lo... La expectativa que teníamos y que queremos largar todo lo que tenemos guardado, pero muy bien, y por eso te preguntaba de dejarle algo a la gente como para que les quede escrito algo más sobre lo que se llevaron de paisaje, de foto y demás, ¿no? Pero bueno, eso irá saliendo. Con respecto a la pregunta, no hay nada en concreto. Se puede visitar, sí, por ejemplo, la reserva, el campo de los miches, donde está la comunidad antiñir, donde se puede ver tejido y platería de llamada mapuche, que se está haciendo desde la escuela, y la tejeduría que en realidad en casi todos los lugares de artesanía de acá del norte podés encontrar muchos tejidos. Y quizás la charla sería del guía, ¿no?, para ir a ver un lugar determinado, sino que el guía valorice esa faja, ese poncho, esa platería y lo demás, dándole los conocimientos a ello, ¿no? Estaría buenísimo poder agregarlo, porque nosotros hasta ahora nunca hemos ido, pero sí, sería un punto que lo podemos llegar a conversar con el guía y poder llegar a sumarlo. Sería muy lindo como experiencia. O sea, nosotros lo estamos haciendo, pero en el norte argentino. Vamos, uno de nuestros viajes es a el Chaco Impenetrable y tenemos una experiencia con comunidades aborígenas. Así que la verdad que allá nos resultó muy buena y lo podríamos trabajar, estaría muy bueno. Claro, quizás para el sur de Neuquén sí, se puede hacer. En el sur de Neuquén hay mucho trabajo de ese tipo, pero desde Zapala para el norte, quizás en Copahue, algo por ahí, podría haber, pero no, no, ese trabajo con pueblos originarios en Junín, San Martín, Angostura y más al sur. Pero por acá todavía no. Pero ¿quién dice qué? Algún día se pueda dar. Gracias, Isidro. Como siempre, están pertinentes tus comentarios. Muchas gracias. Había, me parece que Tamara, puede ser que había levantado la mano. ¿Tenés el momento de preguntar, Tamara? No, me parece que no. Ahí están, bueno, Estela te dice, Estela Sano, muchas gracias a Marcela y a la empresa por trabajar con nuestros destinos de la provincia y también a la facultad. Gracias, Estela. Andrea, además de la presentación de Marcela, rescato de esta presentación el interés de la audiencia en aportar contenido a estas salidas. Eso es muy enriquecedor, sin duda, sin duda es así. Así que a todos los invito a que se sumen y que nos escriban. Nosotros los ponemos en contacto con Marcela. Y todos los aportes son bienvenidos, por supuesto. Así que muchas gracias a todos. María Teresa Soto dice, yo los llevo a la piedra campana utilizada por pueblos originarios. Patricia dice, muchas gracias por esta linda presentación. Deseo que todo esté mejor para que puedan reanudar las actividades turísticas con continuidad y con excelentes resultados en todas las áreas. Muchas gracias, aplausos. Muchas gracias, Patricia. Ahí Flavio nos dice, gracias por las aclaraciones. Que también entiendo que la consulta de Flavio era, tenía más que ver un poco con lo que planteaba Isidro, de que estamos más acostumbrados a por ahí a los pueblos originarios del corredor de los lagos, ¿no? Que está como mucho más avanzado el trabajo en ese sentido. María Magdalena Ardito dice, tal cual, creo que esta fue una presentación general y será luego más detallada. Esta exposición nos abre la puerta al norte neuquino. Así que bueno, que sea la primera de muchas, Marce. Y que todos los destinos, y que a Isidro lo vamos a invitar también a que nos dé una charla, Isidro. Así que te quedás en contacto con nosotros ahora. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna aclaración, alguna reflexión o alguna consulta. Ahí les sigo leyendo. Marta dice, muchas gracias. Nelly, muchas gracias por promocionar nuestra zona. Marta Valdés, muchas gracias por promocionar el norte. Carlos Castro, muy buena presentación. Los chicos del Motorhome dicen, nosotros hicimos base en Chosmalal y recorrimos toda la zona que mencionaron en la charla. Se me fue y reflejó todo lo que vivimos. Realmente fue muy interesante participar de esta reunión. Me alegro mucho y que sigan disfrutando de esta hermosa Patagonia que tenemos. Gabriela Martínez, gracias por la presentación. Me quedo con las ganas de ir al norte neuquino. Ojalá pase pronto la pandemia para poder ir a disfrutar de todo lo que nos regala el norte. Y ahí nos pregunta Estela Maris. Hola Estela. Estela es docente de nuestra facultad en la sede San Martín de los Andes. Consulta si se puede visitar la mina en Andacoyo. No, no. No se tiene acceso porque está en manos privadas. En realidad ahora yo desconozco en manos de quién está. pero no, no, no hay acceso, no hay posibilidades de visitarlo. Tus amigos de la corona, Marcela. Pereño tiene una mina, una pequeña galería que la está preparando para que los turistas la puedan ver. Tenés que apurarlo a Pereño para que algún día los pueda llevar. Sí, es verdad, es verdad. Voy a hablar con Pereño y con Ramona como para que lo puedan activar a eso y hacer una visita a mina. Pero no, en Andacoyo no hay acceso. Ah, lo que no mencioné y que me parece que es importante también es el vivero que hay en Andacoyo. El vivero provincial, la verdad que es muy lindo y también tiene un museo que es el Museo del Árbol. Hay un montón de cosas que me faltaron y que ahora se me están viniendo. Eso también se puede visitar y la verdad que la visita al vivero es muy linda. La recomiendo. Sí. Marcela, disculpame, habla Marit. Se puede visitar las minas, hay que pedir permiso a Cormine, que es la empresa estatal que está a cargo de todo lo que es el proyecto y ellos te permiten. Por lo menos, yo estoy haciendo trabajos de investigación en Los Valeros y he enviado notas y, bueno, me permiten ingresar y vas acompañada por uno de ellos, por supuesto. Pero se puede. Antes sí, tenías mayor libertad para ingresar a la empresa y ver cómo manejaban todo lo que era el proceso del oro en la empresa y cómo sacaban la etapa final. Pero si algún turista quiere ir y estar en boca de mina nada más y le muestran una boca de mina, puede ingresar a una parte. Sí lo pueden hacer con permiso previo. Se envía una nota a Irigoyen, que es el de Cormine, el señor de Cormine, y se puede ingresar. O sea, siempre tienen apertura. Por lo menos yo nunca tuve problemas. Nada más. Gracias y felicitaciones. Buenísimo, Marité. No lo sabía, lo desconocía. Muchas gracias por ese aporte, porque yo la verdad que pensé que no se podía entrar. Creo que en algún momento intentamos averiguar y hace bastante y no se podía, entonces me quedé con eso. Así que muchas gracias por el aporte. Bueno, ahí va la mayoría. Son muchos agradecimientos. Bueno, Marité de Estela. Ahí te dice Marta, este museo es el de Buinganco. Gracias por el granito de arena que aportan haciendo esta presentación. Espero que se profundice un poco más. Por aquí tienen una charla de don Isidro. Bueno, esperen porque ya llegará. Ya lo comprometí acá en público. A ver, tenemos José Antonio Casanova. Dice, muchas gracias por la hermosa presentación. Si bien hay muchos datos para rectificar, no olvidar en algún momento como alternativa la ruta provincial número 68 inaugurada el 2020 por Tericao Malal, que tiene acceso a zona de Omuyo. Saludos. Yolanda de Bariloche nos dice, muchas gracias. Con ganas de visitar el norte neuquino. Esperemos poder ir pronto. Y, bueno, felicitaciones a todo el equipo y gracias por la presentación. Bueno, si no tenemos más consultas, vamos a liberarla a Marcela. Agradecer muchísimo a todos por haber estado tan atentos en esta sala. Y con un chat tan activo, que realmente daba gusto ir leyéndolos, aunque a veces no podíamos seguirlos. Realmente es muy bueno que la audiencia esté activa, que esté atenta, que tenga ganas de participar y de siempre promocionar cada uno desde su lugar. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcela, por tu hermosa presentación y por el compromiso de siempre. Y, bueno, que sea el primero de muchos. Ahí te aplaude, Isidro. Así que, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que participaron. Por supuesto que me encantó que el chat estuviese tan activo. Y todos los aportes que hicieron. Bueno, porque nosotros, lamentablemente, el año pasado no tuvimos posibilidades de poder ir otra vez al norte. Entonces, hay datos que por ahí no los tengo. Y nuestro último viaje fue en noviembre 2019. Lo tengo que pensar, porque el año pasado fue tan... Claro, en noviembre 2019 fue nuestro último viaje al... No, perdón. En febrero para carnaval 2020. Ese fue nuestro último viaje y después comenzamos con la pandemia. Entonces, obviamente hay cosas que por ahí fueron cambiando y que yo no estoy al tanto. Pero, bueno, la idea era poder mostrarle un poco lo que nosotros estamos haciendo y que sepan que, bueno, que hay muchos destinos de nuestra provincia, no solamente del norte, del norte neuquino, que hay muchos lugares por descubrir y por trabajar. Entonces, a mí me parece que por ahí a veces está bueno salir un poco del estado de confort y probar nuevos productos, sobre todo en las agencias de viajes, que por ahí estamos muy encasillados en los productos que ya tenemos. Y la verdad que está buenísimo. Desde la experiencia se los digo que está muy bueno poder hacer cosas nuevas. Genera mucho miedo, porque al principio, obviamente, es el miedo este a lo desconocido, pero se puede. Así que, bueno, ahora esperando que pase la pandemia. Así que, bueno, gracias a todos por participar, por este rato que nos vemos acá por Zoom. Y, bueno, y esperamos que se sumen otras charlas del norte neuquino, por ahí más específicas, de lugares, se me ocurre que sea de Barbarco, de Hulganco, con datos mucho más específicos de lo que yo vi hoy, que era como más global. Bueno, gracias, Gabo, como siempre. Marce, una cosa, dejá en el chat tu correo, y todos se pueden contactar con Bayriqui por cualquier duda, por cualquier propuesta, por cualquier sugerencia, todo eso me da miedo. Por supuesto. Y yo, para todos, que se queden tranquilos, que esta charla está grabada, la pueden volver a escuchar las veces que necesiten, si hay docentes también la pueden usar en sus clases, o sea, son todas de acceso público y gratuito, están en nuestro canal de YouTube, así que los invito a suscribirse, a seguirnos, y a, bueno, a poder utilizar todos estos recursos, que, bueno, si hay algo que tiene de positivo todo esto que nos pasa, es que, bueno, aunque estemos lejos, podemos estar conectados, actualizándonos y capacitándonos. Así que muchísimas gracias a todos, y los esperamos en nuestra próxima charla, que va a ser seguramente la semana que viene, y en principio tenemos una charla sobre el Parque Nacional Laguna Blanca. Así que los esperamos a todos el miércoles, si no me equivoco, a las 11 de la mañana. Síganos en las redes y van a tener toda esta información. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.